Una queja más en contra de la policía municipal por parte de la ciudadanía, se presentó ante nuestras cámaras cuando supuestamente los policías municipales abusaron de su autoridad y detuvieron a una persona injustificadamente. La persona detenida, responde al nombre de Rafael Meléndez Ramírez y él nos cuenta lo sucedido. Que el problema no era conmigo, lo que pasa es que mi yerno hizo un desorden a su casa, pero no nos hablamos, porque unos días pasados había amenazado a mi hija con alma blanca, entonces te puso una demanda, llegaron a un acuerdo, pero mi hija se volvió a juntar con él. ¿Sí me entienden? Entonces este joven hizo un desorden a su casa de él, pero cuando los papás le hablaron a la patrulla, este joven vino a... pero se metió por mi casa, pero no, yo no lo escondí, o sea, se brincó a la barba. Los oficiales decían que yo lo había escondido y no, pues a oficina, pues si yo ni el joven ni le hablo. También, la esposa del presunto responsable, nos cuenta su inconformidad contra elementos municipales y nos declaró lo siguiente. La patrulla a la casa, es que mi hija tuvo un problema con su suegra y fue a pedirme ayuda, entonces mi hija me habló por teléfono para decirme, entonces cuando yo llegué me dijeron que había venido la tía con una patrulla de segunda de tener al yerno, pero este se brincó la barda, entonces como lo íbamos a... Mi esposo como lo iba a entregar, ¿verdad? Entonces él le dijo que no estaba y la tía le dijo que se llevara a mi esposo porque estaba encubriendo al muchacho, tal, los policías se metieron, golpearon a mi esposo y lo sacaron. Sí, lo dicen los vecinos mismos se dieron cuenta que lo golpearon, lo sacaron del domicilio. ¿Lo golpearon adentro de su casa? Sí, adentro de la casa para poderlo sacar, se lo llevaron. ¿Y ahorita qué le dijeron? Yo ahorita toda la mañana he estado preguntando, no me dan información, no me estaban dando información de nada y ahorita, hasta ahorita me atendieron que eran 2.400, pero todo está en contra de él, que según él, ofendió a los policías, los insultó y por encubrimiento también. A pesar de las declaraciones del inculpado y su esposa, el dictamen médico del parte informativo número 283 del 2012 asegura que el presunto responsable se encontraba en estado de debilidad y el delito del cual se le acusa es obstrucción y agresión policíaca. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Banegas